la actualización familia ya no cabe casi ni una alma aquí estamos un poco preocupados porque a mi pobre forever le han robado todo ya va, ya va, ya va, ya va ¡Viva! ¡Viva Mateo! ¿Dónde nos habéis traído hoy, Chicuelo? Estamos en una parte de Ciudad de México en la que Cris y yo nunca hemos estado ¿Te lo compramos para el grito, mi amor? Claro, claro, así que vais a ir conjuntados ¡Obvio! ¡Ay, qué guay! ¡Viva! ¡Muy buenas, familia! Yo creo que nunca lo hemos hecho con tanta gente, pero hoy es un día muy, pero que muy importante Yo creo que es una de las festividades más importantes que tiene México, el grito de independencia Estamos a 15 de septiembre y están nuestros carapaners, mi sobrina, mi sobrino, el güerito, Mateo Nosotros, bueno, Mateo, que todavía no nace, esperemos que no nazca hoy, por favor Hay mucha gente que estaba deseando que naciesen el grito y yo No, porque yo quiero que mis sobrinos lo vivan por primera vez Estamos desarreglados, vamos a vestirnos, que es lo primero que vais a ver Porque llevamos, pues, los buenos outfits para dar el grito como toca Y luego nos vamos corriendo al centro porque ya se está poniendo bueno el ambiente Bueno, para empezar, a la de 3, 2, 1, güerito, tu turno de vestirte ¿Sí o qué? Tengo aquí un bigotito, tengo el mollete, tengo ese sombrero Y algo más me faltó, la camiseta, la camiseta, eso me prestó, pues eso fue tu camiseta Y me prestó, Ethan, muchas gracias, él me la regaló a mí y yo te la he dejado a ti ¡Ah, muchas gracias! Primero el sombrero, no el mollete El mollete, ok ¿El mollete? ¿No se llama mollete? Se llama moño ¿El moñete? El moñete, combinamos las palabras ¿El mollete es una comida? El mollete son los molletes estos de pan Pero, a ver, se... ¿Se rompió? ¿Eso? ¿O sí? ¡Ay, se amara así! Claro que está roto, aparte se ve la punta Sí, sí ¿Está roto? ¿Te lo juro que nos lo vendieron así? Primeros problemas, familia Es tu primer día del grito Y también el de ellos dos Pero no el nuestro Así que te recomendamos que veas nuestro primer grito del año pasado En el que al final hasta lloramos y todo Te dejamos el blog por aquí Mira, 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 mira Yo creo que esta barriguita está a punto de explotar O sea, es enorme ya, ¿eh, mi amor? Yo creo que Mateo aquí vive en una mansión Hay unos memes de... ¿Creen que mi hijo estará cómodo en la barriga? Y el hijo ahí en plan de... En un salón enorme Con tele de plasma y con todo Sí, yo creo que está muy cómodo, la verdad Y ahora pasamos al gorro O sombrero Sombrero, ¿qué? A ver si me queda Se lo compró sin mirar la calle, ¿no? Es cierto, debía ponérmela antes A ver, pero ni modo Ahora, Cris me ha ido con eso Seguro que quieres ponértelo desde ya esto, ¿no? Ahora póntelo así para que te vean ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¿Qué tan mexicano me veo? Sí, de 0 a 10 De 0 al 10 le vais a poner aquí una puntuación Una, dos y... ¡Eso! Es el turno de mi sobrino Vamos a ver cómo mi sobrino se viste por primera vez Para el grito de independencia Enséñenos su outfit, señor Es un regalo, ¿verdad? Sí Y ese también ¡Oh! Ahí está ¡Oh! ¡Hola, laquitos! Censuramos ahí ¿Tú crees que te dejarán entrar al zócalo armado? ¡Ah, caray! Vale, llegó uno de los momentos más importantes Voy a vestir a mi sobrinito como si fuese tu boda Has visto que en las bodas cuando uno se viste Siempre el padrino o alguien muy importante para él Está ahí para ayudarle con sus cositas Yo te voy a vestir Esto lo hemos comprado en un mercado artesanal de México Que se llama Mercado de la Ciudadela Y tenéis un vlog increíble En el que fuimos a comprar tanto el de Nereita Como el de Izanito Baja la cabeza esa que tienes de jirafa Ahí Y... 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 Espera que te peines No, si me veo, tengo que peinar aún ¡Ojo! Oye, este bulto de aquí, ¿qué es? ¡Eso! ¿Ya? ¡Listo! ¡El toque! ¡Uy, sí que te viene! Ahora sí Ahora es el turno de... Nerea Vamos, Nelly A ver, explícanos ¿Qué es lo que te tienes que poner? Mira Me voy a poner La faldita Una falda verde Sí, verde Color México La playera que me regalaron también Muñecas como estas Solo en México Sí Estos pendientitos Que los compramos en el mercado de Sonora, ¿verdad? Sí Y esto para el pelo Que es tipo una... Diadema Una diadema Y el último toque Y me faltan esto Y las pestañitas Exacto Así que vamos a dejar que Nerea se vista Y saldrá en 3, 2, 1 Nerea, descríbenos tu outfit Faldita verde Playera Del país Por esto que es YouTube OnlyFans Los pendientitos Ahí está El maquillaje Me faltan las pestañitas Y... Pero bueno ¡Listo! ¡Peso! ¡Peso! No me un poco más de apasiona De verdad Venga Vuestros tíos os van a enseñar a daros un beso ¿A qué sí, amor? ¿Cómo? Vamos a vestirnos y nos lo dan ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo Y luego tú, güerito Eso no me lo esperaba A ver, me toca a mí Pero yo tengo un problemón El traje de charro He engordado un poquito aquí en México Y me viene como si fuese yo una butizarra Es decir Me viene apretadito Una salchichita Soy una salchicha embutiva Pero, oye Vamos a intentar lucirlo hoy Se va a hacer lo que se pueda Familia Va a ser casi imposible Meterme en estos pantalones Pero lo vamos a intentar Así que... Respira Hace el esfuerzo ¡Vamos, vamos! Ah, no Ya, problemas ¿Qué te pasa? Se pudo Ya estoy cansado ¡Hostia! ¡Me cago en todo! La tortuga ninja ¡Me cago en! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa! ¡Ayer subía! ¡Ayer subía! Sí, porque hicimos una prueba de simulacro Para ver si le cabía o no Esto es muy extraño Espera, espera Poquito a poco Pusis a poco ¡Eh, espera, espera! ¡Que no le sube del pie! Eso es que está sudando, ¿verdad? Estíralo, estíralo Estíralo No, estíralo para ti Poco a poco Porque el otro día fue todo tan bien Ahora Vale, ya va Ya va, muy bien ¿Pero qué coño está haciendo? De repente en México notaron un sismo Era que subiéndose los pantalones Si se enchufa de la de estas sísmicas Va a ser culpa de Chris ¿Tú podrás respirar? ¿Y si te lo dejas desabrochadito? Es que no llevo bien O sea, realmente no está mal No, no Te tienes que ajustar los bolsillitos y ya ¡Madre mía! ¿Quién ha soltado a Kent de la película de Barbie? Ahora sí ¡Wow! Ya estoy listo para el grito, familia ¿Qué os parece? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles La vueltecita de rigor ¡Uh! Familia, nosotros ya estamos todos listos Así que toca Carmencita Este es mi outfit Lo tengo preparado en la cama La camisa La falda Un cinturoncito ¿Cómo se llama esto? La banderola Esto de vestido ¡Oh! Y bueno, accesorios Que también me han regalado Y un chal por si hace frío Así que Me voy a cambiar Salgo Y os lo enseño todo A ver, cariñito ¡Oh! Pero qué guapa ¡Guapa! ¡Pareces una muñequita, mi amor La muñequita, mi amor La muñequita, Lili ¡No! Y la corona que me compré hace unos cuantos días ¡Qué guapa! ¡Listo! Ya casi estamos ¡Qué cómoda es la falda! ¡Dios! Por delante y por detrás Yo voy a esto para el frío Pero no creo que pase frío ¡Miren! Ya no se distingue la torre Literal Pero ¿Cómo se puede poner más fuerte? No entiendo nada ¡Estamos listos! ¡Vamos! A ver, un grito mexicano ¿Estáis excitados? ¿Emocionados? ¿Qué sentís? ¿Por este día? ¿Estáis nerviosos? Sí Mucho A ver, contad ¿Qué sentís ahora mismo? Ahora nervios Como escalofríos en el cuerpo Animados, emocionados Ya quiero estar ahí ¡Vamos! Yo tengo muchas ganas de llevar ya ¡Vámonos! Y yo de que nazca, marijolito Justo en este momento Así que nos vamos Ahora sí que sí Todos preparados, listos ¡Nos teletransportamos! Familia Que ya agarramos el Uber A ver cómo cabemos todos La bandera Todo, todo, todo ¡Ah, Dios mío! Y lo vamos a pasar súper bien, familia Todos los que no podáis ir al Zócalo Nosotros os vamos a llevar No sé si llegaremos hasta el Zócalo Nos quedaremos por Madero Quizá nos quedemos por Bellas Artes Pero en algún sitio vamos a estar Uff, está empezando a caer gotita, ¿eh? Llevo un paraguas para ti, mi amor Sí, no, no Sí No pasa nada Familia, ya estamos por Alameda Hemos llegado súper rápido En lo contrario de lo que pensábamos Que íbamos a estar mucho Hemos estado como 30, 40 minutos para llegar Y con el tráfico de Ciudad de México Es totalmente normal O sea, ha empezado a llover un poquito Hemos comprado unos paraguas Y... Aquí va Nerea con el paraguitas A mí la lluvia no me estropea nada, la verdad Está también Forever que se ha unido al plan Ya sabéis que el año pasado Vivimos el grito con Forever Gol Justo, justo, justo en el Zócalo Y nos acompañó durante Por las 11 horas que estuvimos, creo, allí de pie Ahora nos vamos a ir Han montado gradas ¡Hala! Sí, la lluvia Para el desfile, cariño Para el desfile ¡Guau! Mirad, allá está Pues ahora nos vamos a ir Justo al Palacio de Bellas Artes Nos vamos a hacer unas fotitos Antes de que anochezca Y aunque haya agua Nos hacemos ahí fotitos Para tener de recuerdo, ¿verdad Nerea? Sí, qué ganas de llegar Y después Nos vamos rumbo a Madero Y a ver si llegamos al Zócalo A ver cómo se ha puesto Pero en el Zócalo No vamos a entrar Solamente vamos a echar un vistacito Sí Ya está diluviando De una manera bastante torrencial La gente está despejando la calle Vamos un poco sufridos este año, ¿eh? Va a ser un grito muy pasado Por los días, México Va a ser un grito muy pasado Por agua, Dios mío Pues en el Zócalo Lo deben de estar pasando súper chido Me acuerdo del año pasado En el que nos llovió como ocho veces Bueno, parece ser Que la lluvia nos está respetando Ahora ha parado un poquito Vamos a ir a hacernos unas fotitos Ahí Precioso Ahí Estoy muy emocionado Porque he visto a mis sobrinos detrás Con mi esposa andando todos juntos Claro, a mí me dices En otra vida Que voy a estar con mis sobrinos aquí Viviendo esta experiencia Con mi esposa Que va a estar embarazada Y yo no me lo creería La vida es maravillosa, familia Estamos muy felices Y el tiempo es espectacular Estoy muy contento de estar con vosotros aquí, chicos Y también de estar con el güerito Muchísimas gracias ¡Eso! Oye, qué bien te queda la tejana Sí, vas guapísima De acuerdo a la ocasión Si me toca guisar Y pues un abrazo Vale, ¿vamos? Vamos, venga Familia nos pilló otra vez la lluvia Ahora estamos aquí en las puertas Todos nos estamos refugiando aquí En el Palacio de Bellas Artes Ha venido una familia a saludarnos ¡Hali! ¿Nos tomamos una bocita, chicos? ¡Un año a dos de años! ¡Ah! ¡Felicidades! Estas son las mañanas ¿Qué cumples hoy en la mañana? ¿El 15? ¡Qué afortunada! ¡El 15! Mirad cómo está lloviendo, familia O sea... ¡Está diluviando! ¡Poder, Dios! Es que ya como que demasiada lluvia, ¿verdad? ¡Dios! ¡Qué diluvio, mirad! Está súper fuerte No sé si se aprecia Pero está súper fuerte ¡Uy! Mira la gente corriendo por ahí Es que está lloviendo de lado O sea, nos está lloviendo ¡Nos está lloviendo! Mi sobrino El inteligente de la familia, la verdad Súper bien O sea, estamos entechados Pero con paraguas Porque llueve de lado ¡Madre mía! ¿Está bien, Nerea? Sí, sí, sí Estamos sufriendo las consecuencias de tralo Estoy hablando con la gente de Cruz Roja Que está aquí con nosotros Digo que mi esposa está ya casi en labores de parto Que si se pone de parto Algo que nos ayuden, ¿eh? ¡Miren! Ya no se distingue la torre, literal Pero ¿cómo se puede poner más fuerte? No entiendo nada Está cada vez más inundado esto de agua De hecho, hasta la cámara La llevo con piquitas ¡Dios! ¡Miren, miren, miren! Por la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegan Cielito lindo Los corazones ¡Ostras! Chad, por ahí vamos a cruzar Dice Forever que él va ¡Venga, Forever! Que loco lo hemos pasado A mí me van a pegar en casa Todavía no sé por qué Qué guapos que somos los dos en la lluvia, ¿no? ¡Eso! No pasa nada, Chad Lo estamos pasando súper bien Tenemos una bolsa grandísima de Chez ¿Qué más aquí le puede pedir? ¡Lluvia! ¡El grito! ¡Empiezo a ver gotas! ¡Madre mía! ¡Qué aventurón hemos vivido! ¡Es cierto, ¿no? Hemos acabado Forever está empapadísimo ¡Izan igual! A ver, Kari, ¿podrías mirar? Girarte Mirad La diferencia del color de traje ¡Girad! ¡Mirad eso! Estábamos Empapados todos ¡Perfecto! Hemos tenido que irnos De donde estábamos Del Palacio de Bellas Artes A un local corriendo a resguardarnos Al menos durante, pues no sé Las horas que queden hasta el grito Porque es que no para de llover No habíamos comido Y necesitábamos sentarnos en algún ladito Porque estábamos Y solo en el trayecto El transcurso de ir Del Palacio de Bellas Artes Y cruzar a la Meda Ahí nos hemos mojado todos Por completo Y los chicos todavía más Mirad, o sea Este de Gris No es normal, ¿eh? El hombre loco de lo mojado que está ¿De las dos servilletas de ahí? Y además, bueno Hemos hecho un en vivo Que si queréis ver toda la aventura loca Lo tendréis Portinos y Romantic En los en vivos de ahí Ahora sí Vamos a secarnos Y a comer algo A ver De nuevo, cambio de planes Hemos entrado en el local Nos dijeron que sí Que podíamos estar en vivo Y nos bajaban un poquito La musiquita Pero al final Resulta que no Y nos hemos movido Y Carlos nos ha conseguido Entrar en el Sunborn Así que Gracias de nuevo Carlos Slim Algún día te conoceré Y te daré las gracias Por todos tus negocios Porque me salvas de todo, ¿verdad? No, de verdad Con nosotros nunca se sabe Exacto Nos está esperando Carlos Que ha reservado una mesita Para nosotros ¿No Carlos Slim? No ¿No Carlos? Carlos es nuestro amigo De Mexi University Y nos vamos para adentro A ver si ahora sí que sí Nos conseguimos sentar en mesita Y comer algo rico Listo Parece mentira Pero Carlos Slim Nos ha vuelto a salvar Gracias a él Tenemos el en vivo Y ahora vamos a comer Estamos aquí De hecho Aquí está toda la trupe Hola Forever Carlos Los chicos Que no están tan mojados El güerito Yo creo que Mateo Va a nacer en un Sunborn Ya me da servicio de parto Y todo Y se me ha tío Slim No seas tan crédulo McFly Ya empieza a llegar la comida Son casi las 7 de la tarde Ya vamos a comer el tartín Hemos recuperado fuerzas ¿Qué ocurre? A mí me apetecía mole Y me apetecía arrachera Entonces güerito Y yo hemos hecho un trato Me he pedido arrachera Y el mole Nos comemos la mitad Y luego nos lo intercambiamos Hay que cumplir A ver vuestros platitos Miren, miren, miren Qué buena pinta Y Nerea, ¿tú qué te has pedido? Chiladas verdes Chiladas campesinas Campesinas Familia, a ver Ya hemos terminado de comer Y ahora sí, reglamentario Pintarnos la cara Que es lo último Que nos faltaba por hacer Antes de irnos hacia Madero Y ver la locura que es Ahora mismo A ver, voy a abrir esto Con cuidado Cuidado ¿Quién quiere ser el primero? Yo Nerea Nerea quiere que le pinten La carita con la bandera De México Más mexicana no se puede ir Ya, Nerea Llevar La de abajo La de arriba El pelo La falda La falda Las pestañas A ver Y lo de abajo Y los labios Y los pendientes Sí Ahí Lista A ver Eso Te toca Ahí Eso Oh Izan A ver No lo puedo creer A ver Güerito Eso Uno Estamos ahí Eso Muy bien A ver Chicos Toda esa gente Que viene por ahí Va al grito Como nosotros El Tócalo ya estará Pues a estas horas Lleno Porque el año pasado Cuando fuimos Ya estaba llenísimo Así que Vemos a ver Hasta dónde Vamos a poder acercarnos En Madero Tendréis que quedaros Hasta el final ¡Holi! ¿Qué tal? Muchas gracias Mira a Lele ¿Verdad? Se parece a Carmencita Hoy, ¿eh? Ajá Voy a hacer medio Si quiere Estos son los tacos De hoy Tacos de ocho meses ya Muchas gracias Que vayas Mucho gusto Que paséis Un feliz día Igualmente Pasad un feliz grito Chao Muchas gracias Pasadlo bien Hasta luego Pareja Ahora sí que sí Nos vamos rumbo a Madero Ready Me dicen de aquí De rotar las botellas de tequila ¿No? No sé ¿Pero traes tequila? Ahorita la compramos ¡Ah, bueno! Se arma pronto ¿Cuánto desde la machaca? Con María Chalado, chica ¿De dónde son? De España De España Mucho gusto Esa, le gusta Encantada Igualmente No es lo que nos dicen a veces Somos amistosos Amigables Doy fe Doy fe Y le damos la mano Al que viene Al que viene Sí Disútenle Muchísimas gracias Feliz día Igualmente Vale Esto es El principio de Madero Viva México Viva México Ya puedo creerlo Hay muchísima gente Todos vamos al mismo sitio ¿Qué te está pareciendo esto? Estoy flipando ¿Por qué? De normal Nunca vemos el final Porque hay mucha gente Pero es que hoy Hoy menos Hoy no veo ni la mitad Yo creo que cuando estemos cerquita del Tócalo Si es que llegamos a estar cerquita Vais a alucinar con la cantidad de gente que va a nos Por metro cuadrado ¿Cuántos caben en el Tócalo día del grito? Por los comentarios ¿Cuántos crees? Creo que habrá unos 110 Madre mía ¿De personas? Yo digo que 180.000 personas Porque es un grito de independencia muy importante ¿Emocionado, abuelito? Sí, muy emocionado Pero tengo miedo Porque la espuma que echas Nos van a echar, ¿no? Hombre, espero que no se tiene espuma Es lo que toca en un grito Si no te echo yo espuma No te preocupes No te preocupes Y esto ya me está animando Es una puta locura Es una torpeta Vale, hemos cantado Victoria antes de tiempo De nuevo ha vuelto a caer Bueno, la lluvia más intensa del mundo De hecho Ya volvemos a estar todos con paraguas Yo me he puesto un chubasquerito también Y ahí vamos Madre mía Estamos súper cerquita Y aún así La lluvia no para Bueno Os hago un update ¿Qué acaba de pasar? Se ha muerto el en vivo Ya somos cientos de miles de personas Aquí en el Zócalo Conectados a las mismas antenas No da casi ni para mandar un WhatsApp Mucho menos para hacer el en vivo Así que ¿Qué hemos hecho? Hemos parado el en vivo? Ahí se ha quedado Y nosotros vamos a disfrutar De la forma que mejor sabemos Que es olvidándonos un poquito De todos los problemillas E intentando acercarnos lo máximo posible Sin que Carmen se ponga en riesgo Así que vamos para allá Yo buscando a ellos Y después no estaban y regresé ¿Estás preparado para pasártelo bien? Sí Muy bien Muy animado ¡Vamos! Mi vida Te traes recuerdos de este momento Lluvia intermitente Cada 30 minutos Muchísima gente Tócalo La verdad es que sí Pero esa vez sí que fue Fuerte Madre mía Fuerte fuerte Va lloviendo Todo el mundo desplegando Organizándose para que no se moje nadie Nos prestábamos agua y comida Porque también Es muy difícil salir fuera Y ahorita mismo Pues estamos a puntito de vivir El segundo grito Casi casi de la misma forma Y yo embarazadísima Que tengo 8 meses ya Vamos a vivir el primer grito de Mateo Sí De hecho 37 semanas de embarazo Y aquí estoy Madre mía Vimos el balcón súper bien Desde aquí Sí, desde aquí sí se ve Se ve hasta la bandera y todo A ver No me esperaba llegar tan lejos Ya, ni a mí Tú despacito, ¿eh, cariño? No me lo esperaba para nada Qué emoción ¿Qué pasa? ¿Qué te han robado? La cara ¿Qué? Son esos que van empujando por ahí ¿Qué? Seguro Claro No, pero no han robado El celular Claro, estaban empujando por eso Para que no se note Te empujan un poco y te roban No me lo dices Sí No empujen, por favor Que hay una embarazada Vale, vamos para ahí Vamos Me encanta cuando la idea se pone así Cuidado, por favor, que está embarazada Un segundito chicos Vamos para allá Que están empujando mucho Y Carmencita está embarazada Empuja No, aquí ya sigue Pase, pase, pase Aquí Aquí Chicos, nos quedamos por aquí Chicos, nos quedamos por aquí Hola ¿Qué tal? Bueno, bueno, que no se llaman Claro Muchas gracias Muchas gracias ¿Me ha quedado así? Sí Gracias Gracias Pasando muy bien Y ojalá te gusten los vídeos que subamos Todos Actualización familia Ya no cabe casi ni una alma Allí al final En el balcón Saldrá el presidente A cantar el grito A las 11 Aquí estamos Un poco preocupados Porque a mi pobre Forever Le han robado todo Nos hemos quedado sin nada Le han manoseado Él también ¿En tu móvil? ¿Y sabes dónde está en tu móvil? ¿Dónde? Ahí no, todo también Sí, pero está todo bien guardado, ¿no? ¿Y tú? Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegan Cielito lindo Los corazones ¡Esta! Desde Monterrey Desde Monterrey ¿Y qué tal? ¿Qué le parece? Con ganas Con ganas de ver el grito, ¿no? También Bien, un saludito Familia, directos desde Un saludito Por el chat A todos los que nos veis desde allí Venga, 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 venga A pasarla bien Mateito bailando ¡Ay! 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 ¡Baila, Mateito! ¡Eh! 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 Amor prohibido Amor murmur Amor las calles ¡Qué ambiente más padre, justo! Estamos como a menos de una hora Del grito y el ambiente ¡Qué fuerte! ¡Y llorar! ¡Y llorar! ¡Pero vas a estar muy triste! ¡Sí, yo lo vi! ¡Y así te vas a quedar! ¡Ay, ay, 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 ay! Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Creo que ahora va a empezar Grupo Frontera Queda menos de una hora para el grito O sea, se está escuchando muy fuerte Todos los altavoces Y acabamos de ver Como también en España Hay muchísimas personas Celebrando el grito Y eso me ha puesto muy contento de saber Así que Vamos a ver el concierto No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche ¿Qué pasa, Nerea? Dice que está bueno el turizo ¿Cómo? Ando a la vez Por las calles que me abrosaste ¡Izan baila, carapán! ¡Buenito baila! Por las calles que me abrosaste Poniendo las cinturas ¡Se ha puesto feliz, ¿eh? No sé la letra yo Necesito estudiar la letra más ¡Buenito baila! ¡Con las calles que me abrosaste! ¡Oye, Nerea! ¡Familia! Acaba de acabar el concierto Realmente lo han interrumpido a la mitad Porque ahora va el discurso del presidente Y luego se reanuda Quedan como menos de 10 minutos Amor ¿Estáis nerviosos? Yo estoy muy nerviosa ¿De mí? No, yo tengo ganas Esto es peor que otras cosas, ¿eh? Es que Izan lleva muy mal el tema de esperar Porque se pone muy nervioso Me recuerda a mi pedida de matrimonio Tienes los nervios a florear de pie Está como pecarísimo Sí, está llenísimo el tócalo Llenísimo Aún así hemos alcanzado buen lugar Si vemos el balcón Obviamente no estamos delante de todo Porque pues 37 semanas de embarazo O sea... Mateo, por favor Ahora sí que no creo que sea Mateo, no salgas ahora Pero tenemos vistas envidiables Porque está la catedral delante Y el palacio Y las luces Y la bandera Que lo vemos todo Mira, la catedral El palacio y la bandera Y toda la iluminación ¡Va el himno! ¡Va el himno! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costillas! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pabón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Héroes Anónimos! ¡Viva! ¡Viva la Libertad! ¡Viva! ¡Viva la Igualdad! ¡Viva! ¡Viva la Justicia! ¡Viva! ¡Viva la Democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la F단idad! ¡Viva Dios! ¡Viva Los Héroes Anágenes! ¡Viva la Unión Con errata! ¡Que viva el amor! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Mateo! Hijos ya estaba, Peter. ¿Coma lo has venido, beいた jealous? ¡Empencàculares! No quería que podía vivir esto aún. ¿Creíamos que Carmencita se lo iba a perder? Por eso lloras a los sine ve, me ve. Que tal la idea? ¡No habíamos un llorando claro eso! No había vivido nada así, eh. ¡Se pudo ¡Familia! Eso! El primer grito de Mateo. Se pudo mi amor, se pudo, eso, un abrazo de familia, venga. Y ahora, un abrazo de mi forever. Muchas gracias por todo forever, me quiero un montón, me quiero un montón, aunque a veces me enfades. Te quiero mucho más que tus enfados. Pone uno o tres ahí. Pone uno o tres ahí. Pone uno o tres ahí. Pone uno o tres. 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 Me dice que está muy feliz de estar aquí, que casi te lo pierdes, carapán. Carlitos, que Carmencita está llorando, ¿qué hacemos? Nada, que te saben las manos antes porque estoy tinte hasta la cara. Misión número uno cumplida. Número dos, ¿cómo te la pasaste? Estar con ellos en la prisa. Gracias por estar aquí con nosotros, carapanes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es que está emocionante, no sé, a mí este momento... ¡Ay, qué único! ¡Ay, pobreitas también! Pégale un abrazo a tu sobrino, pobrecito mío. Nuestro güerito también se ha emocionado un montón, su primer grito. El güerito viajadita a su canal, que es un amor, es mi sobrino adoptivo. O sea, lo he adoptado para siempre, ya, para darle mucho cariño a su canal. Muy especial. Me ha gustado, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Muy mía? Güerito, muchas gracias por haber decidido pasar con nosotros el grito. Me ha encantado. Ojalá haya muchos más años que elijas pasarlo con nosotros. Me encantó, estuvo una de las noches más emocionantes de todo mi vida. Y estaba llorando y chiando. No sé por qué. Muchas gracias. Gracias. Ojalá, como pasemos más y más años con nosotros. Nos unió México, familia. No sé, eres extraño, te quiero mucho. No sé, eres extraño, te quiero mucho.